Hola que tal mi querisima estrella que te encuentras viendo este video, bienvenida de vuelta a Teira CTR. Antes de comenzar con el video, quiero mandar un saludo especial al suscriptor Danix Remix y a Katan Roadstars a quien va como petición este video. Así que sin más que decir por el momento, el día de hoy hablaremos de algunos villanos que aparecen en Crash Team Racing tanto en la historia como personajes jugables, analizando su maldad de cada uno de ellos y algunos datos sobre ellos. Para este video tomaré únicamente en cuenta el juego de Crash Team Racing y algunos datos de la trilogía original de los primeros 3 juegos de Crash Bandicoot y Crash Nitro Kart. Así que comencemos. El primer villano que tenemos en esta lista es Reaper Rue, también conocido como Dr. Rue, este simpático canguro mutado que tiene un trastorno mental bastante elevado. De ahí deriva su peligroso comportamiento de locura psicópata. Pero el hecho de su problema mental y su falta de diálogos en la mayor parte del tiempo de sus apariciones, me hace catalogarlo en un nivel de maldad no tan elevado. Pues en gran parte es la locura la que lo hace actuar varias veces de maneras incomprendidas, además de ser enviado por otros villanos para acabar con Crash. Por suerte para nosotros podemos ver algunas cosas que dice en CTR, con diálogos en donde nos menciona que debería ser él aquel que compitiera contra Oxide, y asegura enseñarnos lo que se define como manejar, o al menos para él y su estilo tan único de locura. Además de que él piensa que nosotros estamos más locos que él al querer enfrentarnos a Oxide, sin embargo al final nos desea suerte en nuestro camino para vencerlo. Gesto que a mí se me hace bastante noble. Además de que su simpática locura y aspecto hace que se convierta en uno de mis personajes favoritos de la serie de Crash desde siempre. Ese señor elegante y sonámbulo tierno es único en su clase. Es el turno del emperador Velo 27, quien tenía propiamente el objetivo de entretener a sus súbditos y darles algo de diversión. Y aunque la manera que busca para hacer esto quizás es un tanto cuanto forzada, en el sentido de que amenaza con destruir la tierra si no se cumplen sus mandatos, demuestra tener un noble corazón al final de la jornada, concediendo la llave de su imperio a los participantes que resultan ganadores en su contienda, luego de ser descubierto en su robot que utilizaba para hacer un falso velo. Y a pesar de las formas que tiene para brindar felicidad a sus súbditos, no lo considero con tanta maldad. Sumado a esto, en el tráiler de Crash Team Racing Nitrofuel, donde podemos ver su llegada, lo vemos alardear y asegurar conquistar el podio como gobernador galáctico, más no tratando de acabar con la tierra. Seguido de Velo nos encontramos con Giri, este robot aspiradora que cuenta con una doble personalidad, a quien Velo describe como su mejor corredor y campeón. A pesar de mostrarse furioso algunas veces y calmado en otras ocasiones, siempre muestra gran temor acerca de lo que puede ocurrir en caso de fallarle a Velo. Y no considero que haya tanta maldad en un robot, a no ser que fuese programado para esto, porque por sí solos los robots no cuentan con propia personalidad, además de que a mí me resulta noble con estas actitudes de servir y terminar limpiando a ciertos participantes al momento de salir derrotado en su mundo. Estas acciones y carácter que muestra tener Giri me hacen pensar que simplemente es un robot noble que actúa por impulso algunas veces y programación, claro está. Pero en el fondo, el buen Giri me resulta simpático. Ahora vayamos con Embryo, este científico que en su primera aparición ayudó a Cortex a destruir a Crash Bandicoot, o al menos lo intentaron. Pero poco después en Crash Bandicoot 2, lo llegaríamos a ver ayudando a Crash a destruir el Cortex Vortex. Aunque este científico malvado ha sido aliado de varios personajes de las series de Crash, lo encuentro un tanto cuanto temeroso, y tratando de salir siempre triunfante con lo que respecta a sus ambiciones. Después de todo, va a robar la energía del planeta. Para cerrar con broche de oro esta lista, tenemos a Papu Papu, uno de los jefes a quien debemos enfrentar en Crash Bandicoot 1, de quien no llegamos a conocer mucho en este juego, pues solo lo dejamos desmayado luego de enfrentarnos a él. Pero después de derrotarlo en Crash Team Racing, nos otorga una de las llaves que debemos juntar, mencionando que no la da con el propósito de ayudar. Y esta es la principal razón por la que considero que en el fondo conserva poca maldad. Además de que los créditos de Crash Team Racing Nitroflur, nos mencionan que Papu Papu se unió a la Asociación de Lucha Libre, cambiándose el nombre a Don Barrigón, y su paso de baile con su barriga se volvió famoso. En estas acciones realmente no encuentro maldad por parte de este personaje. Así que, así llegamos al final de esta lista de villanos sin tanta maldad en el mundo de Crash Bandicoot. Déjame saber en los comentarios qué otro villano de Crash Bandicoot encuentra sin tanta maldad. Si te ha gustado el video, no te olvides de dejarme un estrellado like. Si te gusta todo el mundo de Crash Team Racing Nitroflur, no te olvides de suscríbete al canal para ver más contenido. ¡Sigue derrapando! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Chao, chao!